¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, como ya viste en la miniatura, en el CAC se hizo oficial el primer refuerzo para esta apertura del 2024. ¡Comenzamos! La energía que se muestra en la cancha, es el lema de un conjunto triunfador. Bueno amigos, como ya se venía anticipando, el CAC se hizo oficial la incorporación de este primer refuerzo. Los Reyes presentaron oficialmente a Kevin Rosero, este extremo derecho izquierdo colombiano. Que proviene de la Superliga de Grecia. Pero te preguntarás, ¿quién es Kevin Rosero? ¿Y por qué en el CAC se hizo en él? Bueno, inició su formación en las Fuerzas Básicas del Porto, luego de ser observado en su natal Colombia. Pasó por los clubes cuarteirense de la 5ª División de Portugal. Donde ganó experiencia y luego emigró al Santa Lucía. Convirtiéndose máximo anotador y referente del equipo Maltés. Y fue ese motivo que atrajo la atención de los visores del fútbol griego. Lo que lo condujo a jugar en los clubes Bolo y Paz Giannina. Así pues, ahora le toca el turno a Necaxa para esta apertura 2024. Y ya se encuentra trabajando bajo las órdenes de Eduardo Fentanes. Y bueno amigos, déjame saber en los comentarios qué te parece este jugador. Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Principalmente si quieres algún saludo, mándamelo por Instagram. El canal se llama Necaxa TV. Y ahí me puedes pedir tus saludos como el siguiente. Saludos para Jorge Olguín Cisneros. Que nos mandó un mensaje para saludar a su hija Kari. Y a su nieta La Chinita. Saludos para ella. Y bueno, hasta acá dejamos el video de hoy. No te olvides de regalarme tu like. Suscribirte si aún no lo has hecho. Activar la campanita. Y pues por supuesto, compartir si te gustó el video. Nos vemos hasta la próxima. Fuerza Rayos.